Hola, bienvenido a Diócesis TV como siempre. Hoy te voy a hablar de un notición, un notición que paradójicamente no aparece en ningún medio de comunicación ni de España ni de fuera, o por lo menos nosotros no hemos tenido acceso a esa información, más bien habría que pensar que no se ha producido. El notición es que Fidel Castro, el líder de Cuba, indiscutible y quizá el más anticlerical de todos los líderes de Latinoamérica, ha invitado a las monjas adoratrices a que vayan a poner un seminario, un convento, una casa, como quieras llamarle, en Cuba. ¿Y qué tiene esto de importante? Primeramente que se reconozca la labor de la Iglesia, que siempre triunfa sobre cualquier otra guiada por la filantropía, la beneficencia o cualquier otra cosa. ¿Sabes? Los cristianos siempre actuamos por amor y el amor se impone siempre. Te digo en tres palabras quiénes son las adoratrices. Las adoratrices son unas monjas que se dedican en cuerpo y alma a rescatar a mujeres de la calle, a las cuales ellas denominan que han sido prostituidas. No que sean prostitutas, sino que son mujeres prostituidas. Es una frase perfecta y certera. Ninguna de ellas ha nacido prostituta. Todas han tenido sus historias, generalmente muy tristes, y que las ha llevado a ese extremo, a ese submundo que se llama el mundo de la prostitución. Que Fidel Castro reconozca esta al amor, viene a demostrar que al final la constancia en el amor es la que triunfa frente a cualquier medida técnica, frente a cualquier medio persuasivo, frente a cualquier pedagogía, te lo aseguro. Y esa ha sido la labor de la Iglesia, al final se reconoce. Te espero mañana, aquí, en Dios Existe, Uve, no me faltes.